Hola, mi nombre es Valentina Hoyos, tengo 23 años y estudio Psicología y Literatura. Este es mi video para Fensa Coca-Cola. Creo que mis fortalezas son que soy creativa, soy flexible, soy ordenada y me gustan los retos. Mis motivaciones, en este caso, son aprender, conocer de la industria y desarrollarme como profesional en recursos humanos. Mis metas, sobre todo, son como de ampliar el panorama porque dentro de la universidad uno siempre está muy como encerrado en la academia y sería bueno conocer el mundo y ver de qué se trata. Mis mejoras son desarrollarme, conocer, aprender y dentro de lo posible poder aplicar mis conocimientos dentro de recursos humanos. Y mis expectativas son, pues, trabajar, conocer, interactuar y sí, modificar lo que sea posible y modificar. Gracias.